Chile volvió a batir este viernes el triste récord en fallecidos diarios, con 54 nuevas muertes. Los fallecidos desde el inicio de la pandemia suman 944. Tenemos que lamentar la cifra más alta de fallecidos, que son 54 personas, que se concentran, como he señalado, en este grupo de edad avanzada y con niveles de enfermedad crónica muy, muy significativos, en los cuales la infección por COVID ha sido la última enfermedad que, en definitiva, hizo que fallecieran, digamos, lo hacía anticipadamente a lo que habría ocurrido con su enfermedad crónica. Eso lleva al total de fallecidos notificados en Chile por esta pandemia a 944 en el país. Asimismo, el total de contagiados llegó a 90.638, con 3.695 casos anotados en las últimas horas. El corte de cifras se realiza a las 21 horas del día anterior, es decir, los números dados a conocer durante esta jornada corresponden a los casos confirmados hasta el jueves a esa hora. Informamos en nuestro país 3.695 casos nuevos de las últimas 24 horas y de estos, casi como está siendo una regla que se da en forma cotidiana, el 10%, 340 en el caso de hoy, de estos 3.695, son personas que cursaron la enfermedad en forma asintomática y que normalmente fueron casos estrechos o contactos estrechos de alguien con COVID y que fueron detectados a través de PCR. Tenemos hoy día 38.595, 98 personas, perdón, que se han recuperado, esto quiere decir que ya no son contagiantes de coronavirus. En tanto, se confirmaron 1.180 casos de COVID-19 en el Maule, teniendo 60 nuevos casos para el informe del 29 de mayo. Los nuevos casos fueron registrados en las comunas de Talca con 9, Colbún con 7, Linares, Curicó y Cauquienes con 6 casos en cada comuna, San Clemente y Gualañé con 5 casos en cada comuna, Retiro y Pencaue, 3 casos en cada comuna, Molina, San Rafael, Parral y Longaví, 2 casos en cada comuna, Maule con un caso y otro de Colina, pero detectado en la región del Maule. Además, en nuestra región se alcanzan 15 personas fallecidas.